La Luz Vigilan los más fuertes Con ojos de cristal Vigilan los más fuertes Con ojos de cristal Si les llega tu olor Saldrán de las cavernas Elige entre sus garras Si quieres ser la presta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Donde habitan bestias salvajes Donde habitan fieras voraces Donde habitan monstruos feroces Te comerán Te comerán Te morderán Te morderán Te morderán Te morderán Te morderán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video